Rompiendo Sonido Bueno, estoy contento de estar acá con vos Gracias por la invitación No, al contrario, gracias a vos por venir Estamos ojeando la metálica Bueno, hola, vamos a empezar de... A mí me gusta siempre, cada vez que me toca reportear A gente que ha hecho mucho en la escena Los comienzos, sobre todo, tuyos Como músico Bueno, mirá Década de los tiempos ¿Viste? Yo me considero como de la segunda camada De aquellos primeros metaleros Yo era Uno de los que iba a ver a Riff Iba a ver a B8 Y a los violadores, en la primera época Las velas bandas, Retro Satan Tonelada, Duck Cerbero, no sé, éramos los pibitos Éramos los pibitos Éramos los plomos de Cerbero Éramos, ¿no? Doctor Jenkins, 666 Camilcase, bueno, éramos los pibes Claro Esas bandas que te nombro Eran gente de un par de años más grande que nosotros Nada más No mucho más, 4 o 5 años Éste... Nosotros, bueno, éramos los... Purpíamos las alas, donde estaban las bandas Éramos los pesados, los molestos Los pendejos molestos Claro Éste... Yo la paraba con gente de Lugano Éh... Viste... Gente... Había mucho metal Mucho Under Y bueno... Conocí a mis compañeros A... 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 A César Lardaro En esas juntadas De esos recitales Éste... Éste... Y bueno, armimos una banda El nombre lo tenía yo Éste... Mucho... El disco Y la... El fan club de Saxon Se llama Militia... Saxon Militia Ward Y me gustaba el TVC de lo de Militia Viste... Como el ejército de... 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 De la música, ¿no? No tiene una connotación... Digamos... Militarista o nada... Éste... 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 Que tiene el metalero... Viste... Sobre todo hoy día... Éh... Es una identidad muy... Muy... Muy marrada... Si uno ya es metalero... Es metalero... Sí... Pasan los años... Si ya pasaste los 40... Y seguiste siendo metalero... Ya... Ya está... Sos metalero... Exacto... Capaz que... Viste... Vás menos a los recitales... O lo que sea... Pero bueno... Éste... Así que bueno... Te contaba que... Empezamos con... 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 Bueno... Nosotros arrancamos... En el año 88... Eh... En los míticos... Pues ya soy míticos... Gracias nenas... Éste... Éste... Helloween... Éste... Viste el... El... El disco que se editó ahora... De... D... Éste... Éste... Es exactamente offsuit... Éste... 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 este, en el año 92 se consolidó la banda, este, tomando mucho, fuimos la primera banda que organizamos un festi en cemento, también, este, año 89, y no fue nadie, fue una porquería, nos salió, viste, todo para atrás, pero, mirá, mirá, el profético fue Chabán en ese momento, dijo, no importa, no salió bien, pero, esta movida va a andar bien, y los no ven cemento fue todo, porque Hermética se hizo en cemento, en los festi y trash, Orcas, Militia, Scabio, Nepal, todos esos festivales que hubo, hubo como 10 festivales, la noche de los reyes, de la metal, infinidad de recitales, se armó la escena, y yo también pensando en esos años, yo creo que, pegó, explotó, había sellos que querían sacar discos, nosotros estábamos con el mismo sellos que Javios, necesidad extrema y agonífernal son hermanos, salían juntos, y, pero también un poco que mató a la escena fue, este, la, 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 la nación de bandas extranjeras, estos años, vimos a todos, claro, era la época que Rock'n'Boppage traía a todo el mundo claro, o sea, por un lado era la gloria yo vimos a Black Sabatón y yo digo, mega de la época para qué hablar, ¿no? pero, y, claro y también la escena un poco se resintió fue dando a la gente que tenía más espalda como digo yo también, ¿no? hasta el año 94 bueno, entonces no sé qué más querés saber, el año 94 fue como un buen año en ese momento, ¿no? para nosotros, este, que pudimos lolear a Halford en obras, con Fight y además la pregunta, esto ya venía con el correr de la nota ¿cómo empiezas tú, comienzos, como músico? vos empezás ya directamente porque te gustaba el instrumento y la batería no, yo toco, mirá, tengo la toco bajo, toco guitarra y toco batería en la época toqué la guitarra en Militia también, en la época de obras por ejemplo, tocaba la guitarra la rítmica y cantaba este, sí, de chiquito yo, recuerdo, mirá este, tuve la suerte de ver a Queen en esa época era, tenía 12 años fui con mi vieja y mi hermana ¿cuántos años? y, en el año 81 81 este, y ya estaba todo el día así, viste, en el aula haciendo los huevos me tomaba la criolla empecé a tocar la criolla cuando descubrí el rock and roll en casa se escuchaba música y bueno, cuando descubrí el rock and roll un día me prestó Matching Hill y listo, dice esto, esta es la papa esta es la papa, claro los Chai and Pice digo, yo quiero tocar como esto venía Rollo Delo, venía Kiss los videos de Kiss todos esquilambos, platillos, bombo la batería viste, ese delirio era como que este, quería eso y bueno, yo empecé a tocar la batería en esos años, ¿no? ya cuando te hacés plomo de estas bandas que nombraste claro Rosas Cervero claro, Rosas Cervero empiezo primero a hacer plomo de Doctor Jackie ajá este, la banda de Frank Frank Listein este, que hacían un rock teatral que hacían todo rudimentario todo pulmón ponían explosivos calaveras como Barry Cooper claro, una cosa bien así bien shock, digamos este, y bueno también, este me influenciaron mucho esos bateristas el enano Roeck este, Willy Caballero que era el baterista y que era cantante claro ¿entendés? ¿de ahí tomaste vos la postura o no? de ahí tomé la postura la tomé mira, la primera en mi distancia cantaba un bajista un pibe estaba en la primera época y yo cantaba ya en esa época ya habíamos hecho violencia en esa época yo ya ganaba violencia era el tema que cantaba yo este, después se va este pibe viene otro flaco este, otro bajista del Niato y Danny y bueno yo digo yo voy a cantar todos los temas si, Willy cantaba los temas y era una cosa rara y era una cosa distinta viste que el baterista que cantaba y bueno y ahí me cargué y te gustó la nota de Willy si si este diciendo al ángeles de la destrucción cantaba viste mamita era una barbaridad Cerbero era una locura era este uno de los solos del primer disco de Hermética son pedazos de temas viejos de Cerbero es más Agonía Infernal el nombre que le pusimos al CD es de un tema de Cerbero Agonía Infernal buscálo después en Youtube hay un recital en el Casal Alvinio este y ahí está este tema de Agonía Infernal es como un homenaje a nuestros orígenes viste y bueno te costó equiparte viste las cosas eran jodidas viste yo me acuerdo de los primeros ensayos era ir a tocar con unos platillos que son los era una catromira todo pom pom las baterías viste todo bueno equiparse era jodido así que mis comienzos fueron y aparte de nutrirse de música yo colecciono vinilos uno juntaba los mandos compraba viste los discos y cuando no podías comprarlo este estaban las disquerías que te grababan los cassettes claro el parque de Rivadavia claro en Flores la disquería de Roberto de Roberto de José John Lennon etc estaban en la esquina estaban las disquerías de Cabildo Killer Trip todas esas este y bueno ahí me acuerdo cuando trajeron Killer Mall cerrado el chabón era el único que lo tenía en el país viste y lo puso y ya está claro y aparte cuando salimos nosotros ya salimos con el tema del trash viste año 88 el trash era como la nueva ola digamos un poquito más tarde todavía se hacía heavy metal más tradicional en esa época el reto satán hacía heavy metal Nepal también heavy metal tradicional Cervero hacía como un power medio como black metal pero más lo que pasa es que creaba la voz de Willis que lo hacía en el oscuro luego viste las influencias del plano influencias del rangy roll viste de tres a mano también heavy metal tradicional entonces veníamos vino la camada de las bandas justo cuando nosotros salimos ahí salió Orgas también en ese mismo año 88 Hermética también salió ese año y ahí se empezó a hablar de Orgas salió con trash metal a full y nosotros salimos en un lado en lo que es el trash metal había otras bandas Sentencia Letal era como la movida como la nueva ola digamos ahí arrancamos con esa movida a mí me encanta el heavy metal pero como que nunca toqué heavy metal siempre me toqué batería toqué trash metal un crossover un poco de hardcore viste porque en Milita tiene esas cosas es más del hardcore viste no venía escuchando los temas y veía los tiempos que las 6 subas a las baterías o viste las cosas de crossover de hardcore así que bueno esos fueron digamos los comienzos vos que estás la banda y ya le ponen el nombre ¿cómo nacen los temas? ¿cómo empiezan a nacer los temas? ya me dijiste que uno ya tenías en mente que era violencia y violencia salió de esa primera primera época quedaron vicio y muerte violencia militia este ¿lo armaban entre todos o sea? si si César hacía muy buenos riffs este y si los armamos entre todos las letras viste y el redondeo veníamos con las ideas viste como se preparan las bandas ¿no? por lo menos este traes un riff y lo vas apando y viste le vas agregando partes y vas redondeando como un esquivillo este esa es la forma de la vida ¿lo que se vivía en el momento? ¿el día a día? si igual no 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 escribir este igual yo también pienso eso yo no vivo con el diario viste hay mucho yo respeto todo las expresiones son expresiones el metal lo que te da es la te da la la ventaja de que es absoluta libertad para mí el metal ser metalero es ser libre este ser libre porque es porque vamos por un camino aparte musicalmente y filosóficamente también ¿no? este no vamos con el grueso digamos ¿no? el metalero siempre es el que descoloca en cualquier reunión vos tu opinión descoloca ¿no? tenés otra visión del mundo el metalero yo tengo una visión de 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 la de la gente de la humanidad que es distinta tal vez a la que llega a tener los demás a mí me lo que me 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 estimula mucho escribir es este por ejemplo el tema de las adicciones ¿no? ver el tema de las adicciones en la gente porque la gente se hace adicta a cosas ya te ve drogas lo que sea tabaco si ve alcohol las adicciones hoy día la gente se adicta a muchas cosas a la a la a la a la sobre todo al 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 a la adicto y meanwhile siempre me equivoco esa cosa del lado oscuro de las personas de la humanidad de las personas en particular ni ninguna persona en particular sino en general hay otras bandas que son más sociales son más de denuncia y capaz porque bueno la banda después tuvo un parate y a mi lo que me sorprende es que hoy día volvimos a tocar pero por presión de la nueva camada de la nueva generación de trasllados nosotros volvimos a tocar por incentivo de los pibes o sea, tocamos hoy día seguimos tocando y nos vienen a ver los pibes los pibes que les gusta el trash hay todo un nuevo resurgimiento de lo que es el trash el trash vieja escuela y tal vez las temáticas de las canciones todavía siguen siendo como vigentes porque no son tan apegadas a ninguna época hay temas que no pierden vigencia por ejemplo son temas que no pierden vigencia tal cual y hay temas que sí que capaz que pierden la vigencia porque si hablan algo muy puntual pasó en determinado momento hace 20 años 25 años hoy día capaz que no tiene tanto sentido no, no tiene tanto arraida entre la gente que se puede andar explicando no, este tema lo hicieron porque ese año pasó si vos hablas más en global más por arriba de lo que pasa en el momento tal vez tengas como más trascendencia o no sé si es trascendencia con el tiempo puede este mensaje puede seguir teniendo algún tipo de validez claro ¿te parece si escuchamos el temita? como quieras si, el que quiera este, no sé vamos con violencia bueno dale, si, si vamos con violencia con el 7 violencia bien, hemos escuchado violencia de la banda milita estamos acá con Pablo Erzien mítico baterista mítico sigo baterista bueno el pelado de milita voy a sacar la burra este es el pelado de milita este, bueno saludos de vuelta a la gente bueno, Pablo ¿cómo empiezan a abrir ese camino antes de entrar a grabar o graban y después ya empiezan a tocar? ¿cómo viene la mano? vos decís de en qué época el disco se edita en el 92, ¿no? el disco salió en el 93 93 salió no, no ya veníamos tocando a fútbol primero había salido una versión de de que eso nos dio un espaldarazo muy grande este me olvidé de comentarlo este el año 90 Marcelo Tomi este organiza el el mítico el disco Trash este y y bueno nos convocan y nosotros hoy vamos a hacer otro tema un tema más elaborado más largo más este continuuela ¿viste? esos temas que uno como lo que hay acá en la Galicia Orrara hay temas que estemos grabados que tiene varias partes y todo y Marcelo me dijo no usted tiene que hacer violencia ¿está seguro? pero es cortito es cuadrado y dice no usted tiene que hacer violencia porque es el y dicho y hecho el tipo viste el olfato de que la tiene clara y bueno grabamos violencia y eso fue como en el debut digamos se salió en vinilo este disco y bueno tengo un tema de vinilo porque yo que soy fanático del vinilo por lo menos un tema tengo entonces seguimos tocando se abrió muchas puertas con este famoso tema con violencia le dieron mucha roja me acuerdo en esa época pero de onda porque fuimos con el setito a la heavy rock and pop que estaba en ese momento que era como el le daba mal óxido lo quedábamos todos creo que lo calculo lo quedábamos a las 2 de la mañana así escuchando las cosas y bueno ahí hubo un espaldarazo grande el ruso con tal onda lo ponía cada tanto había un operador en esa época era el Coyote que falleció justo con el día que había venido el motor o sea bueno una lástima era un viejo camarada del metal de los recitales y él nos ponía cada vez que podía él nos mandaba el tema y mientras seguimos tocando en el año 92 empezamos a grabar el disco lo grabamos en dos partes y bueno lo editamos en el 93 ¿dónde lo grabaron el disco? el disco lo grabamos en un estudio que estaba en la calle Aguilar Cabildo ahí en Pueblano yo me estoy de Aguilar y él yo me di a los trajes de acá yo me estoy hecho pero acá esto es una pieza de colección para los que no conocen este es el disco es esta remera que tengo en cuenta este es el disco Mario Altamirano lo grababa ah bueno claro que había grabado a letal creo a Rata Bianca o sea los dos este y bueno así que bueno cuando se grabó ese disco seguimos dando y bueno después apoyamos el disco tuvimos unos lo presentamos en el Teatro Arlequines en Perú en Perú y ahí tocábamos mucho también yo no acuerdo lo que me acuerdo había una frase de Levi que me tocaba de risa la Levi todo el día que decía este hablaba del verano del 74 ponele dice no me acuerdo de nada pero nunca lo olvidaré es muy bueno a mí va hasta lo mismo en toda esa época no me acuerdo pero nunca la había olvidado porque tocábamos mucho tocábamos mucho Dishul, Cemento son lugares típicos Dishul, Cemento y Arlequines en una época eran si no tocábamos el uno vamos a nosotros yo me acuerdo que había por él tocaba Hermética en Cemento y había un Festi Trash en Arlequines y obviamente la Hermética era con lo más gente pero en los este en los Arlequines también venían los festivales nosotros uníamos fuerzas obviamente aparte justo apogeo digamos de lo que se comentó en su bloque anterior estaba Scabio estaba un montón de bandas que estaban surgiendo acá claro y no había hemos hecho pequeñas unas giras fuimos a Bariloche en esa época Bariloche es Córdoba de Plata y tocábamos Floralán Buenos Aires tocábamos mucho a diferencia de ahora que tocamos más elegidamente ahora tocamos seis veces al año por ende pero es una decisión una decisión tomada por la banda estamos como más selectivos igual tocamos en los lugares que nos sentimos cómodos las fechas que la gente que organiza que nos sentimos cómodos creemos que tenemos que andar como demostrando nada tampoco que no creemos la gran cosa pero no lo que hemos y el nombre ya es conocido no es necesario tampoco estar tocando todo el fin de semana como para imponerlo pero bueno ya vendrán épocas en que tocaremos más por ejemplo una deuda que yo tengo estamos tocando por zona norte o zona oeste por zona sur no desde el regreso hacemos capital zona norte zona oeste pero nos falta hacer zona sur por eso yo el año pasado tuvimos una entrevista telefónica pero este año por eso bueno cuando vos me invitaste yo quería venir para acá por lo menos hacer acto de presencia venir al sur y es una deuda que tenemos para venir para estos lados hacer punta después vos ya me contarás saber que que se puede hacer por acá por el sur quienes están haciendo cosas bueno usted ha venido al pica al monte grande claro tenés razón el año pasado el tiempo del pica pero bueno fue una fecha que me estuvo bien pero bueno no estuvo la convocatoria que me hicimos esperado pero fue una buena fecha igual yo la recuerdo con mucho cariño la verdad la pasamos muy bien y hay gente del sur que va nos va a ver a capital o va a zona norte se hacen unos viajes tremendos y bueno volviendo a lo que me preguntaste si estábamos en esa época cuando salió el disco ya estábamos tocando ya no hace rato que veníamos tocando ya éramos conocidos por tu nombre por tocar y bueno la productora ¿cómo le expresan a ustedes ya teniendo el disco en la calle el hecho de que tiene creator y nos llama para hacer usted no a usted no es una con fight con fight y rato de porado ¿a usted lo convocó allá con el disco o lo convocamos? no, no, no fue todo un la la productora de esa época nos 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 convoca este cuando estábamos jugando y con el tema del thrash no más con el tema del vinilo claro con el tema del disco del thrash pero te lo cito porque me acuerdo lo tengo tan vigente si yo la cantidad de gente fue a stadium eso se hizo en stadium me acuerdo el de rato si el de stadio un montón de gente impresionante y eso que digamos no tenía porque rato de porado tampoco tenía una masividad de publicidad me acuerdo sin embargo el estadio fue si militia gato sucio y rato de porado este si no sabés el backstage con el gol no, tremendo hay una foto que estaba dando vuelta por ahí que estamos todos estamos los militia con el rato de porado este y si son recuerdos y aparte fue en marzo del 94 eso fue el el obras y después vino el stadium de rato este o sea que de una semana a la otra fueron los dos obras y después fueron el estadio de rato de porado como hicieron ustedes como lo tomaron al toque digamos el hecho de tener dos fichas internacionales y no estábamos volando en el aire este aparte nos dijeron tenemos es porque crecer rápido en ese modo es que crecer rápido y si bueno lo tengo que poner a todas las circunstancias el tema de equipamiento de esto todo y eso ya borró los días nos prestaron cemento para sellar el escenario una semana antes de logras a la tarde íbamos armábamos como un un sorgullito así con nuestras cosas y y nos prestaron cemento para para tocar para ensayar en un escenario y luego este nosotros tuvimos mucha mucha onda con Chabal siempre nos apoyó y a muchas bandas también la mayoría de las bandas vos le preguntás a cualquier músico y siempre tienen una anécdota un recuerdo y el mejor recuerdo de lo que fue un gran mentor de esa escena y bueno no sabés lo que es subirte al escenario de obras es como te apagan las luces y escuchás un un gruñedo un montón de gente y decís bueno aparte venía como que no ves nada tenés todas las luces acá lo ves un pomo ves a a los primeros los primeros trae las primeras cabecitas ahí que te miran así no ves nada ves toda una sombra una cosa negra oscura viste lo que es este yo me acuerdo la metí tanto pero leí lo que fue la crítica y los comentarios después el segundo show fue un viernes un sábado el sábado promediando el show nuestro estaba tocando yo desde el sábado tocaba la guitarra y cantaba lo veo a Halford al costado del escenario mirando así viste claro dije chao me quiero matar me quiero matar yo estoy cantando al lado del dios del más grande del pavarote y del metal después nos llamó con Travi nos llamó nos regaló todo un serio de parche servado bueno lo que era la banda de Halford eran pibes muy jóvenes que es solo me decían el contrario claro pegábamos onda con los famositos muy copados cubas cuerdas nos regalaban de todo viste parecíamos bueno parece que habían venido no sé a hacer beneficencia el cambio el cambio roto de por ahora son unos crotos como nosotros hicimos un backstage ahí tomando birra comiendo sanguchito un desastre nos cagamos te das cuenta sudamericanos como nosotros Brasil Argentina es todo es otra los gente de ellos también habrán sido duros y viste de cargar equipo es gente que no no se le caen las uñas por levantar un equipo o ponerse a firar una guitarra viste así que bueno después de todo esto Pablo cómo va digamos cómo es el después ya de estas dos superpechas que hacen ustedes se sientan ya pensando que ya está por salir el disco o ya había salido el disco el disco se vendió bien el disco hoy día es un disco de culto este ya conseguir esta copia en Metodo Libre es una fortuna nosotros tenemos proyectos para pronto reeditarlo estamos preparando material después de tantos años nosotros para los que no nos conocen nos conocen más o menos regresamos en 2012 y bueno estamos preparando material nuevo posiblemente grabemos ya este año ya tenemos bastante material nuevo ya hay temas que nos estamos tocando te prometo que ni bien tenga algo ya grabado todo te lo voy a venir a mostrar acá a la gente de rompiendo el sonido y este pero se ha ponido así de ahí ¿reeditar el material? reeditar el material porque es una lástima la gente nos pide lo pide y dije yo no lo puedo conseguir y todo no sé es inconseguible de esto salían dos mil copias se vendieron y listo ¿y cuántos pases? ¿te acordás cuántos pases tirados? no pero vos sos uno de los que tiene casete el casete es más difícil que conseguirlo yo conocí gente coleccionista que para ellos que me conocen saben yo soy coleccionista bueno este hace poco estuve en lo de Claudio Romero que también tiene otra radio es coleccionista es impresionante la cantidad tiene ¿qué tiene la posibilidad? porque usted está editando casete yo sé bien está editando casete sí, sí está editando editando no, no que edita hace algunos vinilos hizo el vinilo de Tusteno pero eso para él me parece este ¿y qué? ¿hay alguna charla ahí? y mirá yo lo que quiero si yo lo que quiero es este si yo quisiera más que nada grabar este material nuevo y y ofrecerlo este se lo coletiré de la mano en el aire viste si se habló se habló este todavía no lo escucharon porque no se ha grabado o sea que vos estás hablando en el aire una cosa es hablar en el aire y otra cosa es que acá está el disco escuchalos que te parece este pero vos tenés un arte la mano eso te tenés en el pecho si pero mirá este esperemos que sí que 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 sí sirva que sirva el hecho de que es el nombre claro este y que alguien lo quiera editar pero primero hay que grabarlo claro este primero hay que grabarlo y bueno en serio de vuelta lo editaremos nosotros este por nuestra por nuestra cuenta ¿no? por Militia Records vamos a escuchar tema ¿te parece? dale vamos a escuchar Pide de la Calle ¿ah, el disco? sí, sí, sí Pide de la Calle vamos a escuchar Pide de la Calle dale bien, si me gusta que rompense un sueño lo que hemos escuchado el Pide de la Calle Militia con su disco Agonía Infernal ¿cómo viene lo que lo que está gestando nuevo? ¿más pide la línea en cuanto a la lírica a las letras? a la letra a la música sí sí, sí tráns 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 de la escuela tal cual ahora digamos como tío siempre siempre el Eru y yo bajo batería es la la clásica este el otro el otro histórico César no se iba más a tocar metal este él abrazó la religión nosotros respetamos su decisión este y bueno él no fue parte del regreso digamos ni siquiera pero bueno lo respetamos claro él sigue siendo para mí un militio un hermano ¿no? un hermano de vida de la vida no un hermano de la religión hermano hermano pero está todo bien uno de los hermanos lo sigue queriendo por supuesto este y bueno ahora quedamos como trío este en un momento estuvo Adrián Condoleo Pablo yo y el Eru o sea que estaba el 75% tocando en vivo del disco gracias este bueno Adrián no pudo seguir y como trío con Fernando Delea guitarra este y yo te estoy sincero este estoy ansioso con grabar yo te estaba insistiendo viste que siempre te metí el marillo que quiero grabar que tenemos temas nuevos tenemos 10, 12 temas nuevos este nuevos pero son nuevos viejos son nuevos del espíritu de ochentero digamos de estrazo ochentero este y estamos muy entusiasmados de mostrar eso porque para mí nunca la banda sonó tan bien como en este momento yo me siento mucho más cómodo tocando la batería me siento más seguro este canto y toco la batería más tranquilo digamos tranquilo este mejor ya financiado ya financiado tengo mi estilo y no quiero tocar más de lo que toco no me interesa no hay ninguna carrera con ningún baterista de ninguna competencia yo tengo mi estilo canto y toco yo te gusta boya este no este y creo que todos estamos así en ese en ese plan estamos como maduros y afianzados la verdad que estoy muy sorprendido porque si vos me preguntabas en 2012 yo ya no tenía ninguna expectativa de volver a tocar mirá y todo nació por por un fan se formó una página de facebook y la armó gente y me empezaron a se comunicaron conmigo y yo no podía creer que iba creciendo un poquito esa página de gente genera que son amigos tuyos no no gente yo chico que me lo hizo escuchar mi primo y mi tío viste pibes lo bajé lo tengo lo compré lo conseguí y vuelvan y vuelvan y vuelvan y volvimos que te llevó antes de la vuelta que te llevó a dejar la familia o el hecho de que la movida se había esperado la movida se estancó a fines del año de los 90 así del año 98 99 por lo menos esa movida que veníamos experimentando en los comienzos de los 90 y fines de los 80 para mí estaba muerta la gente se instalaron nuevas tenencias en Groove Metal o en New Metal viste y bueno y no había circuitos y después vino la debacle de 2001 2002 una época bastante depresiva viste depresiva a nivel todo claro había una situación y Uyma ha buscado otras cosas familia hijos su trabajo sus cosas y bueno así todo en 2001 2000-2001 fuimos parte de Motor B de la banda de Tony Scott de Tony Scott mirá y grabamos un disco que no se llegó a ligar está ese disco se llama Sin Ley y lo podés escuchar por virtud lo subieron a YouTube se subió vos qué yo canto toco la guitarra rítmica tanto toco la guitarra rítmica y salió un tema en un homenaje a un día de Judas Priest tributo a tribute y salimos en un homenaje de 8 en nuestra moto en pelea hay una versión de tiempos melánicos tocado por nosotros por Motor B en esa época En esa formación. Yo canto y toco en la guitarra, en la primera guitarra de Marcelo Nicosia, el Edo y Tony. Mirá vos. ¿Cómo la nota? Así que buscá lo que está ahí. Me parece que ese tema yo no tengo. No sabés que es como vos ahí. Dice, va a estar de hippie, va a estar de hippie, va a estar de rubar. Una linda versión, bien cruda, bien al estilo motorhead. Eso fue lo último que hice de metal. Después ya me dediqué a mis cosas, a mi trabajo, a mi familia, a mis hijos, otra cosa. Y toqué el bajo en unas bandas de blues. Me toqué como un hobby. Y volví a tocar la batería en el año 2010, más o menos, con unos amigos. Empezamos a hacer covers. Tocamos en un par de motoclubes allá de Capital. Nada, sin ningún potención por el hecho de sacarse el berretín. Me olvidé tocar la batería y me volví a encontrar con una vieja novia, con una vieja bata. Es hermoso. ¿Y cómo notás? Una charla de batería a batería. ¿Cómo sentís las baterías que te han avanzado? ¿Cómo las ves vos hoy? ¿Son buenas o son las viejas de arte? Te digo porque, por ejemplo, yo tengo una mano vieja, del 92, pero tiñada. ¿Qué marca? ¿Látil? Ah, un Aquarium Nacional. Aquarium. ¿Cómo ven lo que yo soy? Bueno, evolucionó mucho todo, ¿no? Yo también tengo una batería, este, tomeada por mí, digamos, ¿no? Sí. Este... A menos que tengas un instrumento de muy localidad. Sí. El golpe... El golpe está acá. Sí. En los que no ven... En las muñecas. En las muñecas. El golpe, el groove, lo tiene uno. ¿Viste? ¿No? Este... Sí. Evolucionaron los balillos, evolucionaron los platillos. Todo lo que es, este... Pedales... La verdad que hay cosas... Nosotros tocábamos con dos bombos... ¿Con dos bombos? ¿Con eso? Dos bombos, dos pedales... Y... 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 Y ahora... Estás ahí con unos... Pedalitos... Pedalitos... Y... Y... Estoy yendo a los pedos. Pero te ahorraron el espacio. El espacio. Totalmente. Yo con un bombo, me cago de risa. Claro. Ahora yo me achiqueé. Yo en algún momento tenía una... Una batería. Pero era un system. De hecho, con medidas especiales. 24... Bombos de 24. ¡Bestias! Un tanque. 14, 14, 18... Era una guarangada. No me entendía que un flere. Claro. Ahora la meto en el baúl del coche. Me cago de risa. Con un bombito chiquito. Un don, una chancha. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y que se te vea. Claro. Yo encima me canto y un coco, viste. Y estoy libre. Claro. Y fresco, viste. No... No me interesa el... La... La paracernalia. Claro. Es lo que yo siempre digo. Es lo minimal me gusta ahora. ¿No? Y si te... Pero es un buen pacho. Suena bien. Y... Y... Y el pedal. Y los buenos pedales. Claro. Y una... Ya está. Sonás. Si tenés un mentucho, sonás. Si tenés el gol, sonás. Y los platos que traspasen todas las bolas de sonido, viste, que es una banda de metal... Este... ¿Qué marco usaste, platos? Eh... Pines. Tengo. Bueno... Lo mejor. Eh... Sabian. Bueno... Este... Más variando también. Si... Tengo una... Unas líneas más... Más económica. Hay veces que saco... Voy con los platos... Con los más comunes. Para ensayar. A veces para tocar. Son buenos igual, también. Hay cosas de ese... Como una vez... Esto mejor lo guardo. Para grabar. Claro, viste. Claro, viste. Aparte me pego, soy un animal. Yo rompo todo. No es que lo rompo. No es que rompa la cosa, pero... Pego fuerte. Claro. Me gusta pegarle fuerte. En un caso, el sonido. A veces... Pipitinos me critican, los sonidistas, este... Este... Como... Me pego tan fuerte que se... A veces como que el ticho no... No... No sé cómo sacarle el sonido. Se la bancas todo el tiempo así, pegándole... Pa, pa, pa. Rain shot, viste. Si. Pa, aro. Pa, pa, pa. Viste. Y... Entonces te suben ahí. Si. Viste. Bueno. Soy un... Un animalito. Bueno. Lo que pasa es que ese... Vos tenés el corazón de mi línea ahí. Y el fuerte de... Yo lo descaquecí, que es la batería full. Bueno. Muchas gracias. ¿Qué temita vamos a escuchar ahora? Este... Bueno... ¿Cómo...? ¿Abre tu mente? Este... Si. Como quieras. Que vos quieras. Dale. O Sentenciado a Vivir te van a escuchar. Venga. El 12. Suena. Bien. ¿Qué pasa acá rompiendo siglos? ¿Qué hemos escuchado? Sentenciado a Vivir. Sentenciado a Vivir. Sentenciado a Vivir. Sentenciado a Vivir aburrido. Es algo existencial también. A veces uno te pega. De esas cosas me gusta también hablar. ¿Viste? De la misteria de la existencia. Muchas veces uno se encuentra... Y bueno. En definitivo, después se... 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 Amiga con uno mismo y con sus cosas. Pero a veces hay... Hay como momentos uno se pregunta... ¿Para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Viste? ¿Vale la pena o esto? ¿Viste? Bueno. De eso. Me gusta hablar de esas cosas. De... Por eso, como hablábamos antes, tal vez... No pierden tanta vigencia. No. Ni hablar. Ni hablar. Este... Y bueno. Esa es nuestra, digamos... Temática. ¿No? No. ¿Por qué... Esto ya es más específico. ¿Por qué en la versión... One, two, three, four... Escribe en el CD... En el Casino Vino? ¿Y por qué... One, two, three, four? Es un quiste. One, two, three, four... Es un quiste. Es un quiste. Nos trajo muchos problemas este... Mi padre. Con Sadai nos trajo muchos problemas. En esa época. Mirá vos. Porque no se... No se puede transcribir nunca. ¿Qué cosa escribir? Es una cosa... Es una cosa... Es un quiste. Es un quiste. Y... No... No enganchaba ningún género. No es rock... No, que... Pero ¿por qué salió esto? Es un chiste. Claro. One, three, four... One, three, four... One, three, four... Y viste son... ¡Qué locura! Era que... En esa época había esos temas así... Te recordarás no se... Bandas fue COD... Sí. Más de un segundo. Dos segundos. Los primeros de Nappa LED... Hasta que en el 77 le me dice una versión así... Dice... Yo nunca le meto, yo le digo la verdad. Yo nunca le meto... Bueno, con una... no lo voy a decir al aire Pues también, esto era un minuto de verdad Claro, la cosa era de... sí, sí, ¿no? O Hang The Pop, de Emperazado, la hora que viene También temas de 30 segundos, no sé Ahora que lo nombras, ¿fueron que todos? ¿Me hicieron una propuesta? No, pero... No aceptarían No, no, este... Por Exciter, este... Nosotros dijimos, bueno... Exciter, la banda... viene Exciter, la banda... El delbatero que canta, el trío... Militia, a la vez, sería como el espejo de Exciter En Argentina Y... dijeron... Uy, la gente que organizó dijo... Uy, ya que tenías razón, no habíamos pensado en ustedes Bueno, qué malcana... Bueno, nada, todo bien, ya... Este... Como una anécdota, como algo que hubiese estado bueno Fijar con Exciter Pero igual... No estábamos parada, todavía... Digo, no están nuestras prioridades Lo primero es decir... Bueno, vamos a tocar con... Con una banda nacional, ¿no? Todavía no... Pero de... Si lo que eran propuestos... Eh... Sí, todo obvio... Sí, sí, sí... ¿De cabeza? Sí... Acorda que... No sé los manejos yo, viste... A cuáles, ¿no? Eh... A cambio de qué también, viste... A veces... Se pueden ofrecer, pero bueno... A veces hay... Hay costos... Que pagar... Y bueno... Nosotros no estamos... Como te decía hace poco... Cuando... En un momento que había música... Este... Somos nosotros tres... Claro, obvio... No tenemos... No tenemos... Somos... Somos Pablo, Edu y... Y Fernando... Este... Para mí... Para mí... Nosotros tres... Nosotros tres... Llegamos a los lugares para tocar... Nosotros tres... Bajamos nuestras cosas... Armamos nuestra... Y tocamos... Y hablamos con los... Con los promotores... Con los organizadores... Este... Ponemos nuestra mesita con las remeras... Y nuestras cositas... Este... Y bueno... Están nuestras mujeres... O nuestros hijos... Ahí... Ayudándonos... Y nada más... Solo nosotros tres... Así que... ¿Qué dicen tus hijos? Que eso ya es un poco más... Y digo... ¿Qué dicen tus hijos... El Padre Roquero... Y otra vez... Y bueno... Ya que... Todos tocan la viola... Cuidado... Pues yo le di... Absoluta libertad... ¿No? Sí... Ellos tocan lo que quieren... ¿Eh? ¿Le gusta esto? ¿O están en otro palo? Están en otro palo... Están en otro palo... Están en otro palo... Este... El mayor... Se tocan hardcore... Y ahora... Están jazz... Están en otra cosa... Y el... Y otro... Uno de los de... de... Martino... De los de... Mellillo... Este... Es spiritiano... Por ejemplo... No? y el... Este... Estan... Con sus cosas... Spiretiano, viste, yafero, fanquero, pero se tocan todos. ¿Te subiste a tocar así? Y bueno, armamos una cosita en casa. Tenemos montones de cosas en casa. Viste, cajón peruano, bajos, guitarritas charango, cositas. Siempre... Bueno, yo diría que estás ya menos, me imagino que habrás leído algo, ¿no? Sí, sí, más vale. Un cuyo, traje uña de cabra, yo me traje de ploga de lluvia, muy de boludez. Y quiero grabar para meter todas esas cosas. No me imagino. Sí, no, me fascina. Hablábamos de nuestra pasión del norte. Este país es lo más grande que existe. Es hermoso. Yo sé que a mí me dicen, eh, pero qué gracia, qué gracia, ¿cuándo hacés tu país primero? No, no digo por argentinista, porque yo odio esa boludez. Pero ahí el lugar es hermoso, loco, pues, mismo Misiones, Catamarca, el... Catamarca es hermoso. Catamarca, en fin, el 16 del año pasado, es espectacular. Ahí el lugar es hermoso. Es bellísimo. ¿Qué viene, qué depara, para Militia? Bueno, 13 de junio, con Cerventor en José C. Paz, acá a la huelga, se toma la costera. Nos gustaría mucho tocar acá en Zona Sur. Nos encantaría tocar para estos lados, no sé, como si hay movidas por estas zonas acá, no sé, pregunto. Sí, sí, sí. Sí, hay movidas acá en, este, en Brela, en Solano, en Claypole, en Bursaco. Hay movidas acá. Hay movidas. Bueno, nos gustaría en algún momento hacer algo por acá a Zona Sur, que tradicionalmente fue muy metalera Zona Sur, siempre. Sí, muchos, muchos, muchos lugares. Yo me acuerdo de los Rappier, de los Necrofiliac, finales por acá, de Verazadei, de acá por la Ruta, este, ¿cómo es? Y, bueno, los Tatánica, acá de Herli, un montón de bandas, siempre, siempre en Sur, anduvo a full gastre, unos tipos acá que estaban en, por, como es, por, como es, por... Sí, sí, la verdad. Este, amigos de, de, de hace 35 años con Larry, nos hacemos asados, nos juntamos, viste, este, y, y, bueno, son ejemplos, ¿no? Sí, la verdad. ¿O como festival? Eh, sí, sí, una fecha latino, digamos, por, por, como... Para el Raya Seguindo. Para el Raya Seguindo, para agosto. Bien. Este, y, bueno, nuestra, nuestro plan es así de este año, ir a poco, tocar los lugares que, bueno, que nos respetan, que nos, que, claro, que nos, que nos ofrecian. Sí, ya hablar. Eh, y con bandas amigas y gente, no, 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 no queremos, este, andar, este, haciendo sentimientos raros. No, 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 ya hablar. Claro, claro, pero... Y vamos con el segundo, vamos con el segundo disco, a poco. Sí, eso es lo que más estoy ansioso por hacer escuchar este, así que cuando lo tenga, me comprometo y... Buenísimo. ...uno va a ser para vos. Ah, hay que hablar. Eh, yo les debo una hora de esta vuelta. Eh, ¿con qué te querés decidir? De decidir, un watch a tifor. Eh, que es cortito. Así, este, bueno, no sé, un tema... Carcelero, 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 es lindo tema. No importa, vos elegís el tema. Este, es lindo tema. Este, bueno, ceremonial, que es rápido, que es tipo... Sí, Pablo. Bueno, muchas gracias, gracias, luego la grasa del corazón. Milita para el rato. Muchas gracias. Pablo Ersen pasó por acá por Rompiendo el Sonido. Bien, estamos acá Rompiendo el Sonido, lo habíamos escuchado a toda la gente de Granada con Cementerio y ya estamos acá. Otro lujito que nos podemos dar, tener a una de las influencias en cuanto al Trash Metal de nuestro país. Pablo Ersen, Inicia, acá en el Rompiendo el Sonido. Hola, buena noche Rompiendo el Sonido, buena noche a toda la gente que nos está viendo por la web. Y gracias a vos, Gabriel, y a la FM Popular, acá en Béisbol. Este, bueno, estoy contento de estar acá con vos. La verdad que gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a vos por venir. Estamos ojeando la metálica. La metálica está bien. Bueno, Pablo, vamos a empezar de... A mí me gusta siempre, cada vez que me toca reportear a gente que ha hecho mucho en la escena, los comienzos sobre todo, tuyos, como músico. Bueno, mirá, este... Bécada de los temas, ¿viste?